¿Estás acompañando? ¡Vamos a bailar! Vámonos con la descripción de la rumba dedicado para mi gente de Ejército de Vente Si viene con sabor, viene con ritmo Todos mis chamacos, Lomas de Becerra Oye el olor Lo mismo se baila en casa, en patio o en corredor Pero si se baila en tono La descripción de la rumba Oye Cazahor Dicen que no somos de aquí ni de allá Somos de Xochimilco Y te venimos a apoyar para el Rafa Es el Tomás, Pedro, Bode, Paraguay Es el René, el Borracho, Freddy Amachita, Zargo Pero resulta muy picante ¡Vamos con sabor! ¡Vámonos con ritmo! ¡Ahí va! Eso para mi copa del coche y el mío Y disco a los negros ¡Vamos! ¡Hoy en la rumba! ¡Sahor! Toda la banda de los Ojos Rojos Colonia 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 El Chucho El Chucho El Chaguito El Bombas Toda la banda de los Cruzarios Oriente Y Norde Siempre Y la voz del Diablo ¡Échale! ¡Ándale para el disco a los negros! Y sonido Atlantis ¡Venga el Chucho! ¡Venga el Chucho! ¡Llegó la gente el sonido desmadroso! ¡Llegó la gente el sonido desmadroso! Y el amigo Chiquichá ¡Échale Chiquichá! ¡Venga bailar! ¡Venga bailar! ¡Venga el Club de Revelación Latina! Ricardo González ¡Ahora! ¡Que vengan las cinas! ¡Que vengan las cinas! De frijoles de niño Para el batidillo Y la gente de la organización Spermi ¡Rompe los cueros! ¡Qué bonito! Toda la organización Spermi ¡Hoy y siempre! ¡Cuánápico! ¡Hach y gach y dejó salir! ¡Y dice! ¡Seloma la gordita Sanz Puebla! ¡Y el Enano Mix! ¡Seloma la gente de El Che! ¡Y sus secuaces! ¡La gente de Cuanalá! ¡Que vengan las cueros! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué bonitos cueros! ¡Ese es el sabor! ¡La música y la calidad! ¡Ese es Ciudad Gótica! ¡Y dice! ¡Para los tres activos! ¡Internales! ¡Y la OJC! ¡Apliación del Petrán! ¡Presente soy! ¡En el inicio de la ruta! ¡Del aniversario de la máquina! ¡Y fanático! ¡Que vengan esos cueros! ¡Echale sabor! ¡Se rompen los Dráculas! ¡Pisay Caos! ¡El Shocker! ¡Ese es Venancio! ¡Potote! ¡Flaco! ¡Chucho! ¡Ahí en la colonia es el Isidro! ¡La Presa! ¡La gente de San Juanico! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Náptico! ¡Y mi batidillo, mi! ¡Y mi chamaco! ¡Todos los super muñecasos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Echale cueros! ¡Se lo pongan con el sonido camelón! ¡Ese es la Guerrero! ¡Echale sabor! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ese no sabe si zapasanza! ¡Sí de Tepito! ¡Pero sí del barrio más maldito! ¡Campamento 2 de octubre! ¡El Vago! ¡Borras! ¡Ahí va para el barrio! ¡Y toda la banda borracha! ¡Sabor! Aniversario de los Mercados de la Merced ¡48 aniversario! ¡Con bastante sabor! ¡Para sonido pesanguero! ¡Para sonido pesanguero! ¡Pernando García! ¡Y discos La Rebelión! ¡Chiva Mayor! ¡Échale el sabor! ¡Y se llegó el pato! ¡Llega la calidad de discos! ¡Estás maloco! ¡Azazaguantuncepec! ¡Farión de la Lopa! ¡Farión de la Lopa! ¡Un fanático. ¡Y vengan esos cueros! ¡Para la organización termina. ¡Esther facebook! ¡Y discos los Negros! ¡Oyes siempre! Y para Rolly Bigs, que rico mami, ahí va, llegó el patio y la gente de la nueva Aragón, es por siempre la rebelión, échele, vamos a romper esos cueros, vaya sabor, y dice, 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 quiero que fanáticos a los zapadrinos, de parte de ese Duba, el Duba, ya llegó, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Barrio Cholo, y el Greñas, ahí va, ahí va, y se 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 va, Y para los mitches se ve La gente de Coaquitanza Roli, Roli Y se va Juanático Un sonido que nació grande Señoras y señores Hoy A la calina sin límites Y sin fronteras Por primera vez En el aniversario de los mercados de la Merced